Bueno, se narraba ya una buena parte que estamos en un punto histórico donde la eficiencia y la velocidad será la forma en la que de aquí para adelante se venirá a nuestras naciones. Y así como en algún momento el tren de vapor evolucionó el transporte y el comercio, hoy nos toca embarcarnos en un nuevo viaje hacia la digitalización y hacia la modernización electoral.